Nuestro amigo Mario Herrera lo dijo en su canal de YouTube que el presidente Luis Abinader va a comenzar su venganza contra el pueblo dominicano y por supuesto la clase política opositora, que se la lleva ahí también de refilón, con el no apoyo del pueblo al proyecto de reforma fiscal. Dice Mario Herrera que él ya está trabajando en un proyecto de ley para retirar el financiamiento a los partidos políticos. Esto también es una iniciativa que está tomando la plataforma de YouTube Somos Pueblo, recolectando firmas inclusive de la ciudadanía para lograr eso, para lograr ese apoyo ciudadano de cara a que se concrete este proyecto de ley. Sí, ¿verdad? Pero ya está clarísimo que hay una intención del gobierno de hacer la empresa, de abocarse a la empresa. Ya lo dijo el ministro de la presidencia, el señor o ministro técnico de la presidencia, creo que ese es el cargo, el señor José Ignacio Paliza, o el ministro de la presidencia, él dijo que los partidos reciben financiamientos y esto que aquello. Él dio un discurso moral sobre él. Sí, 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 dio una cosa moral, que eso es algo excesivo, bla, bla, bla. Parecía que nunca había militado en un partido y parecía que él nunca se había aprovechado de este tema y de, digamos, la permisividad que se le da a los partidos políticos. No es solamente desde la Junta Central Electoral que se hace la loca cuando reparte esos fondos, sobre todo en los periodos de campaña que es cuando manejan los partidos más dinero. Mira, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con esta medida, con que se haga, ¿verdad?, con que se quite el financiamiento de los partidos políticos, a mí me parece una declaración irresponsable la de José Ignacio Paliza, por lo que te estaba diciendo. Como que él nunca ha, nunca se ha aprovechado de esta vaina. O sea, como que no fue el gobierno, no fue el gobierno de Luis Abinader el que hizo una cifra récord, logró y mostró una cifra récord a nivel de uso de los recursos públicos, en publicidad, en dádivas, en la logística que se gasta para mover la gente el día de las elecciones. Todas esas prebendas y todas esas malditas vainas que dan. Como que el PRM no lo manejó. Y ahora que llegan al poder en gran medida, montados en esa parafernalia, ahora convenientemente lo van a retirar. Y no, hay que retirarlo. No, no, claro que no. No, eso hay que hacerlo. Entonces, eso a mí me parece un acto de descaro, de descaro mayor. Y yo no sé, yo no sé si la mayor parte del problema va con que se financien o no a los partidos políticos. No lo sé. No, no, no lo tengo muy claro. Yo creo que hay otras prioridades más importantes. Entre ellas, ¿por qué no atender la vaina ETA del sector eléctrico? El hoyo negro que implica el sector eléctrico. Ah, ¿por qué hay tan metido empresario? Mira, la evasión fiscal en la que incurren la mayoría de los empresarios aquí. La gran parte de subsidios que reciben los grandes empresarios aquí, por parte del gobierno. Son cosas todavía mucho, pero óyeme, por a la décima potencia más escandalosas que eso de los partidos políticos. Señores, eso es meramente simbólico. Yo sé que es algo simbólico importante, ¿no? Que es una, a ver, a nivel de semiótica es un signo importante el hecho de que se deje de financiar y que se retire el barrilito, por ejemplo, del Congreso y todo ese tipo de cosas. Pero eso, señores, respecto a la corrupción que se da entre empresarios y gobierno, es más duro. Mira, la fórmula de los combustibles es una vaina más complicada y todavía más escandalosa que eso del financiamiento de los partidos. Es más, si el gobierno se ha apropiado de esa narrativa que ha instalado Somos Pueblo, es que quiere incluso neutralizarla. Y si el gobierno se hace compromisario de esa vaina, pues le conviene al gobierno. Y si le conviene al gobierno, yo tengo mis serias dudas de que le convenga al pueblo. Te lo digo honestamente, porque va a pasar lo mismo de siempre. Corrupción desde el poder y los partidos de la oposición van a estar más apretados. Y van a tener más excusas, eso sí, para buscar financiamientos de que si de por sí lo hacían, si de por sí lo recibían, pues imagínense. Tenían un diputado, el PRM, procesado por narcotraficantes. Pues mire ahora lo que va a pasar cuando francamente no tengan el financiamiento del Estado. Para mí, no creo que esté ahí el problema. No es que no se enfrente, no es que no se enfrente, no es que no se quite. Pero yo creo que no es ahora mismo el peor de los asuntos. Hay más cosas importantes que atender. Hay escándalos más fuertes todavía, los cuales debemos conocer. Bueno, Paliza dice que cada oportunidad que ha tocado el tema, que él y el presidente Luis Abinadero han tocado ese tema, pues encuentran la oposición de los partidos de oposición. Como que si su partido está de acuerdo con eso. Como que si los funcionarios... No se han aprovechado de eso. Los que están llenando el Congreso están de acuerdo con eso. Por Dios. Ahora, qué descarado, ¿no? Es como cuando tú tienes un amigo que te hace un favor, pero siempre ese favor va atado a un interés propio o a una conveniencia de ese amigo. Es decir, ese amigo nunca te va a hacer un favor sin recibir nada a cambio. Entonces aquí, que siempre ese reclamo de que nosotros le estemos financiando la campaña política a estos parásitos, reclamo tiene décadas. Nadie de ellos ha escuchado. Ahora, porque el presidente de la República quiere vengarse, quiere afectar, como de lugar, las aspiraciones de su amigo Hipólito Mejía a través de su hija. Ah, ahí sí. Ah, ahí sí. Y eso es música para los oídos del electorado, ¿no? Y la narrativa está ya instaurada con números y todo. Ahí Parisa muestra unos números de que, bueno, mira, aquí desde los últimos 30 años el Estado ha tenido que invertir 27 mil millones de pesos para mantener a estos partidos políticos. Eso es injusto. Estamos hablando de unos 900 millones por año. Ajá, y ellos, desde el año 2020, esta parte, incrementaron la nómina pública en más de 130 mil millones de pesos. Son unos cínicos. O sea... ¿Qué representa eso? Hermano, son unos cínicos, no tienen vergüenza. Y a mí, a mí, o sea, de verdad... Qué digo a ti, mano. Y Parisa, de verdad, porque Parisa lo dice y se enroja. O sea, y él, o sea, se llena de moral para decir las cosas. Y tú lo miras, pero por Dios. Estamos hablando del presidente del partido de gobierno. Y tú dices, diablo, se lo cree. Pero, óyeme, le sube la sangre al rostro y se pone. Y tú dices, pero vamos, usted no es el presidente del partido de gobierno que llegó al poder, entre otras cosas, gracias al financiamiento de sus amigos emprendedores de sustancias ilícitas. Y entonces te da el descanso de decir, no, ¿por qué? Hay que eliminar eso para que, entonces, permitir que el sector privado sea quien financie eso. ¿Cuándo se le ha impedido aquí al sector privado que financie las campañas? Lo hacen legalmente, lo hacen. Pero lo hacen los narcotraficantes, imagínate tú. Entonces, es lo que tú dices. Se aprovechan, ¿no?, del reclamo de la gente, de, por ejemplo, las intenciones de nuestros amigos de Somos Pueblos, que tienen una gran influencia en la población. Fíjate cómo se montan en ese discurso. Se montaron en el discurso. O sea, los amigos de Somos Pueblos ya creo que son muy inteligentes, porque son muy inteligentes, tanto Eduardo Sánchez Tolentino, el Piro, y el mismo Ricardo Ripoll. Y ya saben que eso es lo que busca, entre otras cosas, es anular el reclamo genuino que podría tener la gente. Que yo lo entiendo, ¿eh? Y lo comparto. Yo lo comparto también. Y yo lo comparto. Lo que pasa es que ya es un método de instrumentalización. Y no es ahí donde está el centro del problema. O sea, lo que quiero decir es que hay otras cosas que enfrentar. Hay otras cosas que son muy graves, que benefician a esta clase política, que no se va a ver tocada por eso. No. Porque, dime tú. Porque no lo beneficia a ellos. Todo lo contrario. Esa OTAN del PLD. Vamos a la oposición, ¿no? Esa OTAN del PLD. ¿Tú crees que le afecta esa vaina y que le retiren el financiamiento? ¿Tú sabes los negocios que muchos de ellos se han levantado con el paso de los años? Los sectores de poder que ellos manejan. Como para que, ¡ay! Eso no es nada. Ahora, ¿por qué no enfrentamos esos mecanismos de negocios grandes que tienen muchos de la OTAN y que están asociados a grandes empresarios? ¿Tú no crees que es más grave eso? Porque muchos de esos tipos, esos empresarios, digo, los que están asociados a esos políticos, hablo de esos empresarios, están felices, celebrando esta vaina. Oíste. Están celebrando eso porque se desmonta el financiamiento, la gente aplaude, hace una fiesta, ¡fuá! Y ya el foco no está para mí. No, no, espérate. El foco no está para mí. Ya. Vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer. Que es robar cuarto de todos nosotros. Eso es lo que va a pasar. Y por eso es que yo digo que ahora el gobierno se cogió esa narrativa y nos jodimos porque ya perdió, va a perder un porcentaje importante de legitimidad. Lamentablemente. Está contaminado eso. Sí, mira, yo estoy de acuerdo. Que quiten esa vaina. Lo que, claro, hay que llamar la atención en el real propósito de por qué lo están haciendo. Para que la gente esté consciente de eso, ¿no? Y es lo que tú dices. Eso no es que le va a afectar mucho a los partidos grandes porque ustedes solamente tienen que ver en qué tiempo Edwin le desembolsan esos recursos a los partidos grandes. Se lo desembolsan un mes antes de las elecciones cuando ya han gastado muchísimo cuarto. Es decir, como que eso se lo dan después. O sea, eso es para pagar, qué sé yo, no sé, para lo dulce. No, eso es para, mira, muchas veces eso es para mantener su nominilla, vaina, los compañeritos, dale dos, tres vainas. Porque yo te voy a decir una cosa. En un partido político chiquito, ahí sí se vive de eso. ¿Entiendes? Ahí se vive full de eso. Hablo de los partidos grandes. Pero los partidos grandes tienen estructuras mucho más grandes, valga la redundancia, porque son grandes. Y tienen diferentes fines. Y hay gente que ellos mantienen, empleo manía ahí, medio parasitaria puede ser también. Pero por eso yo digo, simbólicamente sí, sí, tiene algo, tú sabes, importante. A la gente eso le llega. ¿Por qué yo lo tengo que hacer? Ah, mira, que lo hizo Milei ahora en Argentina. Pero Milei tiene a unos tigres que le están trabajando ahí al lado, mi hermano, haciendo meme el día entero, que gana más de un millón de pesos en su despacho. Lo que quiero decir es que hay un alto componente demagógico con esa medida. Y si es un gobierno que se ha beneficiado de esa vaina, de esa estructura, que ha llegado ahí con esa estructura, onerosa, mafiosa, todo lo que tú quieras. Ah, se va a depender de ella. Claro que se va a depender de ella. No están en el poder. Es más fácil para ellos decirlo. Están en el poder. Y usaron muchísimos recursos del Estado en la cara de nosotros. Y gastaron, señores, señores, ¿de cuánto el presupuesto de publicidad? 9 mil millones de pesos, viejo. Una locura. ¿No este año? No, más de eso. Más de ahí. No el presupuesto, los que han gastado. Los que han gastado en publicidad. El presupuesto es infinito. Y nos dijeron aquí, nos mintieron ante el país. O sea, di que no, vamos a reducir el gasto en publicidad después de las elecciones. Empezaron en junio. Después de las elecciones. O sea, y vamos a creerle ahora también. Vamos a creerle, vamos a celebrar esta. Vamos a hacer una fiesta con esto que dijo Paliza. No, hombre, no. No podemos votar en esta vaina. Es un relajo, es una burla demasiado grande. Demasiado grande. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 del Gran Santo Domingo de WING TVO. Esto es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 o 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.